Patti Sandoval, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto, Gerardo, mucho gusto, encantada. Bienvenida a Conciencia Planetaria este viernes, que amaneció la ciudad igual que ayer, esto ya no es banco de nubes, esto ya es un manto de nubes sobre nuestros cielos, y a Gerardo le pedimos si nos pone la pleca del programa, como siempre es menester, muchas gracias para que la gente de FaceTime, que nos conoce bien de alguna manera, pues también identifique que ya estamos listos aquí en Conciencia Planetaria. Antes que nada, pues agradecerte que estás aquí con nosotros esta mañana, y que nos cuentes en principio, Patti Sandoval, ¿qué es lo que te coloca a ti dentro del ámbito del desarrollo humano, como una historia personal? ¿Por qué dedicar esfuerzo, recursos, que sé que te ha costado a lo largo, es fácil los últimos 20 años, y también con un golpe de timón humanista, porque nada es muy estructuralista al principio, ¿qué pasó y por qué dedicarse de lleno ya al ámbito del desarrollo humano? Cuéntanos. Gracias, bueno, pues antes que nada Gerardo, Zahid, muchas gracias por la invitación, felicito a tu programa por el trabajo en el tema de la conciencia, en el tema del desarrollo humano, también ya son muchos años, esto es un trabajo que ya, pues te está brindando tanto fruto, que esto es maravilloso, y quisiera un poquito como preguntarte, en qué partes nos están viendo ahora, porque cada vez, por ejemplo, en alguna ocasión que entro al programa y esto escucho que saludas hacia Sudamérica, que saludas fuera del país, y me encantaría como que supiéramos todos, ¿no?, públicamente, a dónde está tocando toda esta tecnología. Esta plataforma de comunicación que está integrada básicamente por una página web, que le llamamos donde aterrizamos por primera vez, o la gente que ya continúa con nosotros, está funcionando a partir de planeta2013.tv, ahí tenemos un player, en este momento nos disculpamos porque nuestro modem tronó y no estamos saliendo en vivo en la página web, sin embargo, sí estamos saliendo por el FaceTime, pero bueno, a través de la página podemos alcanzar comunidades que después de siete años ya somos un referente en más de 20 países. ¡Guau! Hay un mapa en la página hasta abajo de planeta2013.tv, que tiene estrellitas rojas, y es un monitor de tal manera que nos permite ver, y Jeven, si al ratito que tengas tiempo, vas a la página de 2013 y le tomas un print de pantalla y lo podrías recortar, es un mapa. Perdón, pero trae una laringitis muy buena. Entonces no te dejo hablar tanto, la que va a hablar soy yo. Bueno, 20 países, eso está genial, esto es extraordinario, ¿no es cierto? Canadá, Estados Unidos, México, en México tenemos una cobertura de las 20 ciudades con mayor población y abasto de internet, obviamente, y después nos vamos a Cuba, Puerto Rico, Cuba, Puerto Rico, isleños, obviamente, Cuba y Puerto Rico son islas, pero de ahí te vas a las de mayor población de densidad, que obviamente, dale despacito, y si quieres apagar el volumen, ese es el que se va a prender el de abajo, nada más arriba apaga el volumen. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Perú, y constantemente estamos recibiendo interacción de estas comunidades. Ahorita que está el mapa, nos va a permitir dimensionar, porque a veces esto resulta, pues, un poco difícil primero de creer, pero sí lo que se emite aquí llega a comunidades, este es el mapa, nada más si lo hacemos crecer, no, pero en el primero, porque ahí te va a zafar, es este de aquí abajo, este es, si lo podemos hacer crecer, a lo mejor puede funcionar, a ver ahorita si te da el gráfico. Como ves el mapa, ahorita está muy chiquito en pantalla, pero más adelante Kevin lo puede agrandar, para que veas tú, cada uno de estos pines, gracias Kevin, ya lo está haciendo una grande, lo que es la, más abajo ponte, aquí en la brochita, más abajo, ahí ya se ve bien, si quieres déjalo ahí, para que veas todos los niveles de cobertura que tiene, de estos 20 países, en Europa nos siguen muy bien, y de repente se prende, este que ves aquí, son los países del este de Europa, y ahí hay uno en Japón, entonces, este nivel de participación, interacción con la página, me llama mucho la atención, porque es un estímulo, de seguir generando información, que llega a miles de personas, en diferentes países, que incluso, pues son comunidades latinas, que son hispanoparlantes, o aquellos que ya no entienden al español, y que de alguna manera, pues les interesa, todo lo que aquí se trata, es un canal que está dedicado, 100 a 100, al impulso, de una nueva conciencia planetaria, así que esta actividad, inició en radio, hace más de 20 años, tú lo sabes, en el giro del tiempo, en Radio 13, siendo el mejor programa sabatino, y pensando ya, en hacer un medio autónomo, empezamos a hacer pruebas por radio, luego le pusimos webcam, luego le pusimos cámaras HD, y pues, después de 7 años, esto ya, se ha convertido, en una referencia, porque hay muy pocas estaciones, en el mundo, por lo pronto, en habla hispana, que estén dedicadas, a generar 500 horas, en vivo al mes, de, una programación, dedicada por completo, al desarrollo de la conciencia, en diferentes ámbitos, y pues eso nos da, mucho gusto, que después de 7 años, ya, podemos, ser, un referente, en el ámbito de la conciencia, en cuestión de televisión, pero también generamos radio, en donde tú participas, por cierto, los martes a las 7 de la noche, con un programa, que se llama, Juego de Alto Impacto, y este, y donde también tenemos, una programación, que se hace en vivo, quiero felicitar a Daniel, que el día de ayer, ya hizo su programa, número 2, nuestro director, de Planeta 2013 Radio, y que, inició su programa, sinestesia, que fíjate, que es una palabra rara, sinestesia, quiere decir, toda sensación, que tienes, por una vía, aferente, es decir, distinta, de lo que habitualmente, haces con tu cuerpo, es decir, cómo, te suena, poder ver, el sonido, por ejemplo, porque el sonido, pues siempre, lo estamos percibiendo, a través de nuestros oídos, que es el sentido, o directo, pero, la propuesta, desde los griegos, es que, todo estímulo, que llega al cuerpo, está interpretado, en una unidad, que quiere decir esto, que puedes, entonces, ver, la música, porque estás utilizando, un sentido no habitual, entonces, a esto se le llama, sinestesia, y escuchar, los cuadros fantásticos, de Picasso, ¿cómo podrías escuchar, un cuadro? Por ejemplo, ¿cómo podrías, tener el tacto, por ejemplo, a través, de las vibraciones, que te causa, el sonido, o la voz, de las personas, ese efecto, de tener, una experiencia, paralela, no habitual, extendida, es lo que se le ha llamado, en psicología, percepción lateral, y eso hace, que tus hemisferios cerebrales, trabajen, mucho más interconectados, porque, se requiere, un esfuerzo más, claro, y esto ocurre, por ejemplo, con los, de capacidades diferentes, que no pueden, ver con los ojos, físicamente, pero si ven, claro, por supuesto, sí, sí, y tienen que construir, un medio distinto, para percibir, aquello, que tienen capacidad diferente, entonces, claro que ven, pero ven con el corazón, ven y sienten con la piel, ven y sienten con el olfato, es decir, sienten otras cosas, entonces, ayer, perdón, ahora, inició este programa, dedicado a la música, los jueves, como fue ayer, fue jueves de clásicos, ayer escuchamos a Queen, en una calidad padrísima, y los, va a ser martes y jueves, a las nueve de la noche, y los martes, va a ser, la música de innovación, en cualquier parte del mundo, música cubana, música japonesa, música tecno, todo lo que es, o sea, está lo de atrás, los jueves, y la vanguardia, los martes, entonces, Daniel, muy bueno tu programa, ya pueden escuchar, a repeticiones en el podcast, como tú también, has invitado a escucharte, en la página de planeta2013.tv, diagonal podcast, ahí están los, la librería, de los audios, que todos sus programas, guardan en 2013, entonces, sí, nos ven, y nos escuchan, más de 20 países, genial, los datos, la página principal, tiene medio millón, de clics al mes, nuestros videos, en YouTube, son un millón, ochocientos mil clics, así que, no son números, poquito, claro, ya son muy, muy bien, cuéntame, sobre, este asunto, relacionado, con el desarrollo humano, en tu persona. Bueno, yo voy a empezar, por el final, me da muchísimo gusto, de estar aquí, en tu programa, saber que, nos están escuchando, por 20 países, por lo cual, quiero agradecerle, en verdad, a ti, amiga y amigo, que nos estás, te estás tomando el tiempo, para vernos, y hacer este enlace, monumental, yo diría que monumental, porque, bueno, cuando antes, solíamos simplemente, charlar en una sala, hoy lo podemos hacer, de esta manera, y, ante tanta gente, y quiero empezar, por el final, ¿por qué? Porque, vengo a invitarte, al taller, que voy a tener, el día, 10 de diciembre, de 10 a 6 de la tarde, en el Instituto Crecer, te invito, porque, tiene que ver, justo con esto, que nos estás compartiendo, Gerardo, en torno, aquí está en pantalla, es lo que van a ver, en nuestros muros, de Pati Sandoval, un servidor, que ha dado ahí, y ahí está lo que, estás comentándonos, esta invitación, muchas gracias, ¿de qué se trata? Exacto, pues, se trata de, coaching cuántico, y ese es, vamos a decir, que yo diría, que por el momento, como una culminación, extraordinaria, en todo este trabajo, que también he venido, desarrollando tiempo atrás, en el tema de, desarrollo humano, por supuesto, y, bueno, pues, estás invitada, están invitados todos, ¿qué vamos a hacer ahí? y vamos a, a descubrir, cómo, una, una metodología, una forma, una manera, una estrategia, que he encontrado, extraordinaria, para poder manifestar, nuestros sueños, sí, vamos a, enlazarnos, con el campo cuántico, en este momento, todos estamos enlazados, con el campo cuántico, si no, no sería posible, que nos estuvieran, eh, viendo, y escuchando, con esa, sinestesia, que tú dices, que no fuera, sinestesia, integrado, integradora, exacto, exacto, no sería posible, sin esta comunicación, entonces, cómo hacer para alinearnos, ¿no? Porque siempre estamos comunicados, pero cómo hacer para alinearnos, con este campo, porque en este campo, justamente, es donde se encuentra, el campo infinito, de todas las posibilidades, de todo lo posible, así es, eh, y luego vamos a hacer, una, bueno, no luego, sino vamos a empezar, es decir, es un entrenamiento, para descubrir, la capacidad, que tiene nuestro pensamiento, para transformarnos, y transformar todo, al final del día, exacto, lo dijiste, nuestro laboratorio, es el pensamiento, por cierto, dice, Jessica Flores, que hola, Cristi Sandoval, prima, que nos está viendo, desde Guadalajara, wow, saludos a Guadalajara, Sergio Calderón, que es mayólogo, y Cristi Sandoval, dice, besos a los dos, prima Adriana, también está ahí, en, en, en esta, zona, del FaceTime, que, pues, es muy chismoso, como estamos interconectados, miles, pues, tan pronto, dice, Gerardo, ahí, está transmitiendo, pues, nos da muchísimo gusto, primos, primas, que estén, con nosotros, te mandamos un abrazo, muy querido, Adriana, sobre todo, a tu mamita, que está un poco, convaleciente, que, pues, se recupere, muy pronto, Adriana, también, una gran experta, en nutrición, ojalá, que muy pronto, por Skype, estés con nosotros, participando, prima, pero bueno, el campo del pensamiento, es este objeto de trabajo, es el laboratorio, de todos, nuestra sombra, pero también, es nuestra oportunidad, para ti, es que, lo, lo increíble, que he venido, como, echándome un clavado, a esta, tina cuántica, la tina cuántica, que es el universo, sí, tiene que ver, con esta parte, de la, de la sombra, no, 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 la sombra, solamente, es una distorsión, es decir, qué pasa, cuando, por ejemplo, está la luz, reflejándose en la mesa, y entonces, yo pongo la, pongo la mano, que es una, vamos a decir, una intrusión, entre la luz, un obstáculo, entre la luz, y a donde va dirigido, entonces, es esa sombra, entonces, cuando nos centramos, en la sombra, que lo hacemos, vía los sentidos, sí, estamos, verdaderamente, llevando, toda nuestra energía, hacia allá, ok, de tal suerte, que estamos creando, esa realidad, y entonces, por esa razón, es que no salimos, de ese drama, de esa escasez, de ese dolor, no tengo dinero, me preocupa el dinero, me preocupa no tener dinero, y qué crees, qué es lo que pasa, te bloqueas, y no tienes dinero, exacto, porque estás enfocando, la atención en la sombra, ahora, qué sucede, que si yo quito la mano, automáticamente, la luz estaba ya ahí, y la luz siempre ha estado ahí, siempre, de hecho, se está emitiendo, de manera constante, desde el universo, en sus focos cuánticos, de emisión de energía, como son, el centro de la galaxia, el mismo sol, que vive en la galaxia, que nos genera, esta maravillosa experiencia, de vida, pero la luz, no solamente, es calor, sino también, es información, es conciencia, y es vida, es increíble, es una poesía, esto, a nivel cuántico, ya lo habían dicho, los poetas por allá, miles de veces, ellos, con esta maravillosa observación, que tienen del universo, y de la naturaleza, por supuesto, que se dan cuenta, y los sabios, en el pasado, el naturalismo, no los separan, la ciencia del misticismo, es un paquete completo, cómo puede separarse, la ciencia, de una experiencia, de la forma, de conectarnos, con el universo en sí, quien lo quiera separar, es lo que ayer, empecé a mencionar, como el ADN, desenchufado, en nuestro cerebro, por razones, de desarrollo, siempre está cargado, hacia un lado, hacia el izquierdo, hacia el derecho, o a la total intuición, y entonces, pierdes racionalidad, o a la absoluta racionalidad, y pierdes intuición, entonces, de lo que se trata, un poco, este juego, es hacer que el cerebro, trabaje como una unidad, esto lo dicen, los neurofisiólogos, no es un asunto, que yo saque de la manga, vamos a una pequeña pausa, nos marca producción, esto es, conciencia planetaria, y regresamos aquí, con Patti y Sandoval, para que nos siga contando, sobre este laboratorio, cuántico, a través de nuestro pensamiento, en conciencia planetaria, no se vayan, regresamos. y cuando está la bucina cerca, en conciencia planetaria, 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 Uééé